¡Suscríbete! 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 Llévame al sur, compadre No me hagas esperar Llévame al sur, compadre No me hagas esperar Llévame a chicha santa donde florece la planta Llévame a chicha bella donde la conocí a ella Después de tan larga ausencia con ansias locas quiero contemplar Después de tan larga ausencia con ansias locas quiero contemplar Tu santa mel florita que dejé, el colegio par donde estudié Tus verdes campiñas y también las grandes bodegas Que linda es mi tierra si señor, nunca 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 la olvidé Y con gran cariño recordé todos sus encantos Por eso cuando llegue a gozar de un santo y bautizo y el tradicional matrimonio Vamos a jadañar Pásame pues un vino y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito nos iremos a cortar Pásame pues un vino y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito nos iremos a cortar Viva chicha con sus calles, sus plazuelas y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Viva chicha con sus calles, sus plazuelas y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Que me voy Que me voy Allí Ya yo me voy Que me voy Que me voy Allí Ya yo me voy Tierra de grandes tresones Y su linda amistad Que me voy Que me voy Y aquí ya yo me voy Que me voy Que me voy Tierra de grandes tresones 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 Gracias.